bienvenidos a todos a cocina con adela en esta ocasión vamos a preparar lo que son unas pupusas de ayote o calabaza aquí tengo lo que es harina más secas de la harina que voy a estar necesitando para hacerla también lo que tengo aquí es caldo con sabor a pollo y por aquí tengo lo que es margarina también vamos a necesitar lo que es sal y agua caliente lo más caliente que ustedes la aguante bueno entonces pues la cantidad de harina que le voy a estar poniendo a este contenedor va a depender mucho que tantas pupusas ustedes vayan a hacer entonces más o menos así no son muchas pupusas las que voy a hacer en esta ocasión este es caldo con sabor a pollo le voy a poner también un poquito de sal no va a ser mucha ya que como saben este el caldo de sabor a pollo pues ya tiene sal y aquí viene la margarina o mantequilla ya cuando tenga este ya la básicamente lo que será la masa perdón la harina aquí le voy a estar poniendo lo que es agua y voy a empezar a revolver rápidamente ya que cuando no se revuelve rápido se le hacen a grumos o bolitas la margarina le hace que le dé sabor y se suaviza lo que es la pupusa bueno aquí está lo que es ya la masa como pueden ver está bien suave esta es de la manera como a mí me gusta gusta este no está muy dura ni tampoco muy aguada entonces bueno ahora este lo que voy a hacer este es aquí tengo el ayote este ya raspadito con un rallador este lo raspe bien y también aquí tengo lo que es el queso este es queso mozzarella no es queso para pupusa pero como no tengo entonces estoy usando queso mozzarella no importa la marca y bueno aquí lo único que haré sería este mezclar el queso con el con el este la calabacita o ayote no sé cómo le dirán ustedes entonces este lo voy a agregar bien así lo van a preparar ustedes también lo que son de lo rojo si les gusta ya cuando ustedes lo tengan bien mezcladito entonces ya podemos hacer las pupusas estas son pupusas de puras calabazas con queso pueden hacer de chicharrón frijoles de pollo de todo ya las tengo varias aquí en mi canal varias recetas entonces ya está listo básicamente el ayote con el queso y bueno aquí lo que tengo es este este contenedor le estoy poniendo aceite y también le voy a poner agua entonces ahora este voy a agarrar lo que sería este un tantito de masa como que fuéramos a hacer tortillas entonces haré esta parte así aquí le voy a estar poniendo lo que sería este el ayote con el queso un poco en la vasita miren ven le pongo quesito bien se arropa y y ustedes este cierranla como ustedes le sientan que es más fácil si ven cuando la masa está este suave las pupusas es muy fácil de hacerlo ahora es un poquito de aceite que le estaré poniendo ahí aquí ya tengo lo que son varias este con una una de estas les recomiendo que la envuelta ya que si lo hacen este con esos que son así de plástico se pega entonces miren nada más queda aquí de estarle dando vueltecita en otra ocasión les estaré compartiendo como hacerlas este de pollo ya les compartí como hacerlas de frijoles con queso de igual manera les he mostrado como hacer el curtido para pupusa la salsita de tomate en este otro lado mi mamá tiene cociendo lo que es la salsita de tomate pero ya les hice todo esto por separado traten de no dejarlas este que se peguen así puntitas ya que a veces este si se les llega a salir un poquito de queso este se pegan ambas pupusas el aceite que le estoy poniendo es bien poquito y nada más este con este mismo aceite pues sirve para el resto ya está cruda todavía es falso bien hay personas que me comentan que se les sale todo el queso se les salen todos los ingredientes de adentro muchas veces depende la preparación que ustedes han hecho la masa si la masa está muy dura no les va a quedar una masa este muy suave para que ustedes puedan básicamente así palmearlas o acomodar el queso con la masa verdad entonces yo para mí tiene mucho que ver lo que sería en la en la amasada de la masa y también ya les hice un vídeo como amasar la masa para pupusa y lo que queda de este de duro pues más que todo depende pues como les digo hay personas que no les gusta muy duro hay personas que no les gusta muy muy aguadita la masa a mí en lo particular si me gusta suave la masa porque como les digo y lo repito este se me hace mucho más fácil este a irles pegando de ambos lados verdad y bueno como pueden ver esto es súper sencillo el curtido les recomiendo que lo preparen un día antes para que no tengan que hacer todo este proceso en el mismo día miren esta es la salsita que mi mamá tiene aquí si les gustan las salsitas que piquen este le pueden poner este lo que sería jalapeño yo no sé el tipo de chile que usarían para que esté un picocito que esté picocita la salsa perdón miren 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 entonces esta ya está vamos a poner al platito y bueno aquí están ya dos listas para comer y servir aquí lo único que haría será ponerle el curtido este ya lo tenía preparado ya tengo aquí lo que es el curtido y la salsita se la voy a poner ahorita miren esto nada más está delicioso así es que bueno en esta ocasión espero haya sido de su agrado y si es así no se les olvide regalarme un me gusta me despido gracias a todos por visitar cocina con adela adiós miren miren